Lo que un día busqué, al fin lo encontré, es por eso que pienso de ti Lo que un día busqué, al fin lo encontré, es por eso que vivimos pensando en ti Pensando en ti, escucho mi corazón, porque me siento como un santo en ti Al pensarte lo que siento en mi, me siento muy feliz porque estoy quitando una carga de mi vida Mis pensamientos ya no son los mismos que antes, a cada instante cuando tú llegaste a mi vida Me transformaste en una nueva creatura, por tu gracia y por tu amor, ahora ya estoy a la altura Por eso Padre, camino de las tinieblas a la luz, predicándole de ti Jesús Y llevarles este mensaje a todas las naciones por entero, enseñándole que el último siempre será el primero Que tú llenas de sabiduría y entendimiento y que tú eres el maestro de todos los talentos, de todos los talentos Yo era un día busqué, al fin lo encontré, es por eso que pienso de ti Yo era un día busqué, al fin lo encontré, es por eso que vivimos pensando en ti La prueba más grande de tu amor es ver el nuevo amanecer, el nuevo día Ver tu sonrisa reflejada en el sol, saber que tú me cuidas, saber que tú me guías Saber que tú me sanas todas las heridas de mi corazón Entonces cómo no creer en ti, si todo lo que haces lo haces por mí Y la razón de que no hay muerto es porque tu raza me acompaña A donde quiera que yo vaya, es que simplemente eres espectacular Por eso enamorarme de ti no lo dudo ni un segundo más Por ti soy lo que soy, por ti siento, por ti pienso Por eso es que te doy la plaza, muchas besos de cualquiera Después te curras con fracaso, con mucho jol en las penas Y el caro hecho un pedazo, ya de eso solamente quedan todos los recuerdos Porque ya te encontré y estar contigo es lo que quiero yo Lo que un día busqué, al fin me encontré, por eso que pienso en ti Lo que un día busqué, al fin me encontré, por eso que vivo pensando en ti Cada mañana que despierto y respiro, me doy cuenta que aún sigues conmigo Porque en los momentos de dificultades, tú estás siempre conmigo a mi lado Santo de ti, santo de ti, santo de ti Muchas gracias, te amo Dios, por muchas razones, gracias I love you Jesus Lo que un día busqué, al fin me encontré, por eso que vivo pensando en ti Santo de ti, santo de ti Santo de ti Santo de ti, santo de ti